hola buena gente de youtube como estan? soy yo soy ultimi estamos aquí en un nuevo video de reaccion para el canal, esta vez vamos a reaccionar a un nuevo IG a TPH, un nuevo youtube hispano del canal de iluminatoss que hace rato que no reaccionamos este no? y ha salido hace hace como unas semanas creo el la parte 1 de este de torneo de los universos que iba a hacer no? que estaba en su grupo de facebook y decía que el personaje de su canal ganaría obviamente y bueno acá subió el video de Gili vs Thanos y el es el del mundo desconocido por lo que se y bueno ya ha salido esto así que vamos a verlo ahora, dura solo un minuto y una que aparece en otro video porque no? más que a corto no? y bueno vamos a ver que contiene esto y a ver como lo hará este y después también habrá un verso entre 2 y Goku un retrasado osea pero eso todavía no salió pero bueno vamos a reaccionar primero a este y sin más preámbulo de play a ver que contiene que? 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 El pollón de oro lo tiene este soquete JL Odata no soy vil Quiero esa cosa, nunca he tenido una en mi tienda Así que necesito matar a JL Obviamente esto en el orto No quisiera ser Tano vs JL Ok Y bueno quien cree que gane el JL o Thanos Yo creo que Thanos Yo creo que Thanos A la mierda JL va a perder A la mierda JL la va a meter bien Bueno Vamos a reaccionar a otra Giga TPH un cortito Del canal Dark School Que no voy a reaccionar a este canal hace tanto tiempo Y bueno hice un mini Youtube hispano De la eliminación Acatar Acatar se complica un poquito Ok Y dura solo un minuto así que bueno Y este lo ha hecho en pocas horas No que se Lo ha hecho un par de horas Porque andaba aburrido Y no esperaba mucho de este Bueno Y ok Si mas creamos vamos a reaccionar a ver con quien estoy Y bueno Dejare los videos originales abajo en la descripcion Para que lo hagan por su propia cuenta Y si mas creamos voy a dar play Autoriza el juez Bienvenido partido bienvenido fútbol Penal para Paraguay El arquero que se acaricia Las pelotas rojas para el juez Herrera Le pegó ese reconche Su hermana Le esta ganando Boliga Paraguay 45 18 Chichis O fake mamacita Indicales el final señores Saria del descargo para Núñez Se comio O fake mam Hermana Le esta ganando Boliga Paraguay 45 18 Chichis O fake mamacita Indicales el final señores Saria del descargo para Núñez Se comio Se comio El pastel Núñez Le pega abajo Bien el arquero Se acuesta con la señora tía del arbitro Richarlison Se la rasura Se ven en la respuesta Brasil Tego Silva metía el palo al fondo Del arquero Goool Se va expulsado Jesucristo Y arranca los primeros 45 minutos Estas son las pelotas que decís Ay que rico Argentina 17 Perú 17 Buena pelota para Lautar Se saca la fata A ver que hace Lionel Messi Se metió Messi Va para Messi Engancha Messi Va Messi 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 Peruano Ecuador Colombia Comienza Goool Ecuador Aumenta Ecuador 39 Colombia 0 Se detiene el hijueputa juego El poder de Ecuador Lo concentra en las pajas Si señor Balón abierto Goool Colombia no tiene café Uy Falta para Colombia Goool Ecuador A ver si empezamos la remontada Surre puta madre Ataque Ecuador Pena en favor de Colombia Pena en favor de Colombia Arranca Kame de surdo Goool Ecuador Tiro el centro En medio de tres pelotutos Ecuador 77 Colombia 0 No hayan Atene Pero no hayan La experiencia De un hijo los juegos modernos cyberpunk, que bueno había una escena explícita de sexo y bueno en vez de poner la vista en general, youtube anda con lo de la gana, asi que en cualquier momento aunque tengas millones de suscriptores o que seas pvp, en cualquier momento youtube te puedo guardar el canal de una, asi que, y si, no me espero de nada, y ok, si te gusto esta reaccion, podes darle una me gusteada, podes compartir videos, suscribirte al canal para mas videos de reacciones como este, y bueno, sin nada mas que decir, dejad los videos al final de eliminatos y de las pulgas abajo en la descripcion, y bueno, sin nada mas que decir, yo me despido hasta el caso, yo soy Ultimate, y nos vemos, bye chau, adios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!